¡Buenos días! 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 A ver, el lago cibre con peor vista creo yo. Aquí una más. Estas son. Para esto me trajeron. Está bonito, hombre. Bello. Aquí estamos. Miren qué lindura. Se ve bien con el sol. Voy a pasar la cámara para el otro lado para que se vea mejor. Ahí, espectacular. Muy, muy lindo. Sonido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.